Para él, su grupo, ahora Porque me encantas y me fascinas Cuando me miran tus lindos ojos Quiero tenerte y hablar de amor Te tengo dentro de mi corazón Yo a ti te miro, tú a mí me miras Y yo te sonrío, tú me sonríes Y yo te contemplo, tú me deseas Ambos queremos prueba de amor Música Como me gusta esa mirada Eres mi sueña y encantadora Tu rostro tiene tanta ternura Tu cuerpo me hace enloquecer Yo a ti te miro, tú a mí me miras Y yo te sonrío, tú me sonríes Y yo te contemplo, tú me deseas Ambos queremos prueba de amor Yo a ti te miro, tú a mí me miras Y yo te sonrío, tú me sonríes Yo te contemplo, tú me deseas Ambos queremos prueba de amor Música 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 Gracias por ver el video.